Pedir ya por último, porque cuando la sala regional resuelve a nuestro favor, también dice, es materialmente imposible reimprimir las boletas. Sin embargo, exigen y ordenan al INE difundirle a todos los ciudadanos que las candidatas del Distrito 8 por Tampico y Madero somos Olga y Silvia. Por lo cual le solicito, le pido, le conmino al INE a que haga el trabajo que la sala regional le está obligando y le está solicitando hacer. De entrada ustedes ya están aquí apoyándonos al partido de encuentro social para que esto sea difundido, lo cual valoro, lo cual agradezco. Pero también desde aquí solicito al INE que lo haga, que haga lo que la sala regional le indicó hacer. Por eso, amigos de los medios de comunicación, porque realmente siempre, siempre han sido un apoyo fundamental en mi trayectoria laboral, le pido también, además de a ustedes, a los amigos ciudadanos de Tampico y de Ciudad Madero, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!